Leer es poder, y bueno, yo siempre he dicho que si tienes la capacidad, no solamente de leer, sino de entender, puedes cambiar tu vida y puedes cambiar la vida de mucha gente. La verdad es que, a pesar de esta era de tecnología, información y redes sociales tan grande, leer y ser amigo de los libros y estar cercano a los libros te puede cambiar la vida. Se los dice una persona que ha estudiado poco dentro del sistema educativo, bendito sea, creo que por eso me salvé, y se la ha leído toda. No se pueden imaginar cómo yo primero creé mi carrera de arquitectura a través de los libros. Bueno, esa la hice académicamente, pero la complementé muy duro con los libros. Y después me fui por el lado de la psicología y sé mucho de psicología por los libros, y después antropología y después negocios, marketing y neurociencias, todo a través de los libros. Pero les voy a decir una cosa, tú puedes leer mucho, pero de repente no comprendes mucho. Y lo que yo me he dado cuenta es que en Latinoamérica la gente no comprende. Entonces, un día yo me pregunté si realmente funcionan los cursos de lectura de alto rendimiento, los cursos de lectura rápida y todas esas cosas que suenan muy ficticias y tienen un halo como de charlatanería y como que funcionan o no funcionan. Y es por eso, en esta ocasión, que yo quería invitar a una persona muy especial que se llama Norita, mi maestra Norita, que fue mi maestra, porque gracias a ella, sí, nosotros pudimos demostrarle al mundo que sí se puede leer más rápido y sí se puede comprender más. Hola, Norita, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues qué gusto, qué gusto, Jürgen, poder conversar contigo y contarle a toda Hispanoamérica de lo que podemos hacer a través de la lectura de alto rendimiento, a través del amor a los libros, a través de lograr cambiar todos estos paradigmas que hay con respecto a la lectura. Sí, Norita, lo primero que te voy a pedir es que me aguantes, porque voy a ser bien duro contigo en la entrevista. Eso es lo primero. Y lo segundo, te agradezco muchísimo, infinitamente, porque mi familia es una familia diferente y somos diferentes desde que tomamos tu curso. Entonces, vamos a hablar un poquito de que yo te voy a cuestionar un poquito, ¿cómo es que realmente funciona eso? ¿Por qué tu modelo funciona y no funciona? Ni siquiera los gringos, esos gringos chingones que lo inventaron ese modelo. Yo quisiera que tú me digas a mí, le digas al mundo, ¿por qué el tuyo va a funcionar y no funciona el que lo inventó? Este es un modelo de aprendizaje acelerado y de aprendizaje exponencial que introduce una dinámica de cambio en una dinámica física, emocional y mental. Tomamos todos estos aspectos y lo volvimos en una lúdica y en un aprendizaje profundo. Y la mayoría de las personas que vienen a nuestros programas y durante siete días, Jorgen, tú eres el responsable de los siete días, porque realmente eran ocho días. O sea, que quedó el curso de ochenta horas y siete días. Un programa, no, Jorgen, intensísimo. Es el curso más intensivo que yo tomo en mi vida, ochenta horas. Y no horas, ¿no? Sientes que te humea el cerebro. Yo te juro que había un momento que sentía que la cabeza me iba a explotar. Bueno, hay gente que se, Norita, hay gente que se enferma, ¿no? O sea, no quiero asustar a tu público, ¿no? Pero hay gente que se enferma, hay gente que se duerme dentro del curso. O sea, son las historias de tu curso, o sea. Y las historias del curso, mira, aquí en este momento estoy en Bogotá, en Colombia, ¿no? Aquí en Bogotá. Tenemos veintiún lectores aquí sentados atrás míos, están haciendo su último libro en noventa minutos. Y claro, lo que tú dices es cierto. Pero a ti te fue más fácil que a ellos. Y tú lees a tres o cuatro veces más y con unos niveles de comprensión mayor. Estos jóvenes han dormido dos horas o tres horas cada día. Lo que la pedagogía tradicional y la didáctica dicen que es imposible. Pues aquí lo tenemos, ya llevamos casi dos mil lectores haciéndolo en una intensidad impresionante. Mira, la gente se duerme haciendo los ejercicios en la noche encima de los libros. Sí, mi hijo Alex, yo lo vi, Dory, quedarse dormido sobre un libro, ¿no? Cuando hay un momento que el cuerpo ya no puede y dice, si el cerebro está cansado y el cuerpo está cansado, no va a aprender. ¿Cómo aplica en tu mundo? ¿Cómo aplica en tu curso? Porque es muy duro. Pero también yo creo que es importante que la gente se entere que hay un apoyo psicológico muy fuerte en tu curso, ¿no? Claro que sí. Yo tengo todo un staff, un equipo de trabajo que está con nosotros. Este tipo de aprendizaje es un aprendizaje colectivo, colaborativo, pudiéramos decir, en nuevas tecnologías, aprendizaje de enjambre. Les entregamos herramientas para que puedan dormir más profundamente y descansar a través de sonidos binaurales, grabados especialmente para mi curso de lectura, para el programa de lectura. Yo le aprendí a mi maestro de hipnosis clínica algo poderosísimo. Él me dijo, la química, o sea, no hay una farmacia mayor que la farmacia que el ser humano puede generar el mismo dentro de su cuerpo, dentro de su química. Lo creo absolutamente, ¿no? O sea, ¿tú te preocupas de apoyarte con cuestiones de neurociencia para activar toda esa farmacia a favor del aprendizaje? O sea, siempre. Si no fuera por las neurociencias, esto no era posible. No, ahorita, tú me tienes que ayudar, ahora lo está diciendo el colegio de Isabela, me tienes que ayudar para que esos niños aprendan lectura de alto rendimiento desde chiquitos, ¿no? Lo que considero es que primero los papás tienen que aprenderlo, para que cuando los papás lo aprendan, ellos van a saber que los niños pueden tener ese inmenso potencial. Imagínate que estaba haciendo mucha investigación científica con respecto a cómo las emociones influyen en el aprendizaje. Y es ahí donde introducimos entonces temas de comportamiento humano importantes para que la persona se desbloquee antes de leer un libro. Por ejemplo, hay personas que tú manejas muy bien ese tema y conoces muy, muy bien, y tú nos lo has contado a toda la comunidad, cómo tuviste que trabajar fortísimo con el tema de la abundancia y la riqueza y todo esto. Pero hay gente que, tú me puedes creer, que no ha leído un libro de abundancia. No ha leído a T. Harbecker y no lo ha leído porque el inconsciente, el órgano activado reticular, esa parte que queda atrás, en la parte posterior de tu cerebro occipital, le impide como filtro leer prosperidad y abundancia, o le impide leer una novela, o le impide entender que cuando lees novelas, manejas mejor el vocabulario, manejas mejor el lenguaje, entiendes más a las otras personas desde la neurociencia, como se ha investigado todo esto. La gente no lee lo que quiere, sino lo que puede. Por cierto, la gente a veces me pregunta, y he visto que en las redes preguntan, ¿realmente yo estoy capacitado para ir a ese curso? ¿Cuánta gente conocemos en Latinoamérica que no sabe leer y comprende muy poco? Si una persona lee muy, muy lento y comprende casi nada, supongo que no puede leer 11 libros, o sea, se le complica muchísimo, o sea, la gente puede leer 5 bien o entiende la mitad, pero avanza en su proceso educativo, pero no puede lograr lo mismo que uno que sí sabe, ¿no? ¿Sabes qué me han dicho Jorgen personal? No he leído nunca un solo libro en mi vida. ¿Puedo ir? Claro, si bien eres dispuesto a aprender, lo puedes hacer. ¿Cómo son los niveles de comprensión? Esto es como todo, Jorgen. Aquí a todos los lectores de alto rendimiento les decimos, lee no solamente de tus temas que dominas, sino de otros temas que no conozcas. Ese es el compromiso de nosotros como lectores cuando mínimo le demos 52 libros al año. Entonces, una persona que no haya leído mucho, ¿cierto? En la medida en que va ampliando la información en su órgano activado reticular, va pudiendo leer más rápido. Norita, ahí está, ¿puedes voltear la cámara? Ahí está la gente enfrente tuya, ¿o qué? A ver. Si quieres, pasamos por ahí, le damos una vuelta, si tú quieres preguntar o algo. Ah, sí, no quiero interrumpirlo, se ve muy concentrado. Vamos a salir a Europa en América. Qué buena onda, qué buena onda. Hola, ¿cómo estás? Sí. Muy bien, ¿cuántos años tienes, Bella? Veinte años, cuéntame, ¿cómo te he ido así al grano? ¿Si te he ido bien, mal? ¿Cuánto has leído? ¿Cómo te sientes? ¿Funciona eso o no? ¿Es pura charlatanería? Cuéntale a la gente. No, me parece que es un curso muy útil, funciona, me he sentido muy feliz, muy contenta, he aprendido más de lo que esperaba, hasta ahora he leído doce libros y creo que esa era mi meta, entonces ya estoy terminando de cumplir con mi meta. ¿Tú lo recomiendas? Sí, lo recomiendo cien por ciento, me parece que lo que está haciendo es muy bonito, los libros educan muchísimo y uno aprende demasiado y es una obra muy útil. Ay, qué bueno, ya no te quito más tiempo porque sé que están en medio de un ejercicio, pero agradezco muchísimo tus testimonios, sigo con Norita, gracias. Y sabes que, Norita, yo te felicito porque toda la gente que lo toma, yo les pregunto, ¿no? Y todos salen igual de felices que salieron mis sobrinos, mis hijos, mi esposa y yo. Entonces, denle un voto de confianza a esta mujer, quisiera escuchar el testimonio de la persona que me ibas a decir y después quisiera que le digas a todos, ¿de dónde aprendiste a hacer esto? ¿Qué tipo de academia tienes tú para hacer ese tipo de cosas? Claro que sí, bueno, por aquí tenemos a un joven que se llama el doctor Ricardo. A ver, Ricardo, Ricardo, él es uno de los médicos científicos en Colombia, más reconocidos en otorrinolaringología y está con nosotros aquí. A ver, ahí le puedes preguntar a lo que quieras, Jorgen. Bien, muy bien. ¿Cómo todo? Bien, no te quito mucho tiempo, nomás quisiera preguntarle, ¿tú estás dispuesto a recomendar el curso? ¿Qué crees que es lo bueno, lo malo? Bienvenido a todas tus opiniones, que estás a punto de acabarlo. Bueno, muy bien, Ney, totalmente recomendado por varias razones. La primera, porque te rompe paradigmas. Es una cosa bien interesante. Yo soy científico, mi pensamiento es más concreto y esto comienza a romperte paradigma, que es una cosa elemental para poder evolucionar. Y lo segundo es porque te potencia. Entonces, no solamente en tu lectura, sino en otros aspectos y en otros campos del avión. Entonces, la invitación es para todos y totalmente. Guau, qué bueno, qué bueno. Y escucharlo de un doctor, creo que tiene doble mérito. Te felicito y muchas gracias por el testimonio. ¿Y cuántos has leído? Veinte, imagínate. Buenísimo. ¿Y cuántas horas has dormido? ¿Tú qué eres, doctora? A ver, ¿cómo es eso? Es que solo... A medio, cuatro a tres y medio. Oh, guau. Bueno, muy bueno. Para esa carrera de doctora está genial. Norita, antes de que me vaya, cuéntame, cuéntame. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? ¿Cuál es tu carrera? ¿Dónde has estudiado? ¿Cuáles son tus certificaciones? A verdad que, ya saben ustedes, yo no creo mucho en los títulos. Pero, bueno, hay gente que pregunta, esta mujer, ¿qué estudió? ¿Qué sabe? Bueno, pues yo te cuento. Yo, básicamente, soy una persona que le encanta aprender todo el tiempo. Me gradué en Educación Física y Deportes, lo que le ha dado un soporte a este programa impresionante, como mi pregrado, luego hice Administración de Empresas, luego me gradué como psicóloga y luego me gradué en Comportamiento Humano, un doctorado en Comportamiento Humano, donde mi tesis doctoral justamente la hice con este tema de lectura de alto rendimiento. Soy exploradora del aprendizaje, del conocimiento, de las neurociencias, de los nuevos modelos de aprendizaje y todos los días de mi vida aprendo con el único propósito de encontrar maneras para que todos los que vengan puedan aprender más rápido y podamos cambiar Hispanoamérica. El pensamiento de pobreza, de miseria, de estar quejándonos todo el tiempo. Y, bueno, la lectura ha sido una excelente excusa para poder transformar conjuntamente los sistemas educativos. Creo que esto es un aporte a la humanidad consciente y crítica. Y como decía, tú ya sabes, en el gran diseño, decía Hawking, decía, pareciera que la filosofía hubiera desaparecido, ¿cierto? Dice él, ¿no? ¿Y qué por qué? Porque ya nadie se pregunta. Y aquí en este programa tú aprendes a cuestionar, a preguntar, a analizar, a cerrar las emociones tóxicas que tengas para que puedas generar procesos de aprendizaje. Aprendes a fortalecer tus músculos oculares, aprendes a fijar objetivos, aprendes a interesarte y a saber que el mundo donde estamos merece personas como nosotros que seamos mejores cada vez. Norita, por eso te apoyo, porque además de ser una maestra increíble, probablemente de las mejores maestras que yo he tenido en mi vida, me consta que funciona lo tuyo. Por eso esta fundación y yo como Juro Enclay siempre te tendremos siempre con una imagen muy positiva hacia ti y mucho agradecimiento porque eres parte de esta revolución del cambio. Lo que necesitamos son ver las cosas de forma diferente, estudiarlas de forma diferente y volverte amigo de los libros y comprenderlos y leerlos más rápido. Es gran parte de esta pequeña o gran revolución que estamos haciendo. Te agradezco muchísimo. Te felicito porque sé que eres la mejor en esto. Yo dudo que haya un gringo, un chino que lo haga mejor que tú. Me consta porque lo que haces tú es realmente admirable. Te deseo todo el éxito del mundo y yo personalmente se lo recomiendo a toda la gente que está en contacto con Norita y recomiendo este curso. Váyanse al curso de Norita porque no sé exactamente qué porcentaje, pero a toda persona que yo le pregunto se va feliz de ese curso y es muy agradecido. Entonces te felicito y te agradezco muchísimo. Bueno, pues muchas gracias, Jorgen. Gracias por confiar en nosotros. Y bueno, y hay como para dejarles un tip a las personas que nos están viendo de mejora, póngase a ver figuras estereográficas, vean figuras en tercera dimensión, leanle a sus hijos, lean de otros temas que no han leído, báñense con agua fría, cambien las rutas neuronales y vamos a ver cómo movemos absolutamente todo esto. No, a ti, y felicidades a todo tu equipo que tienes un equipo increíble y la labor que están haciendo son de esas cosas que realmente necesitamos todos. Te agradezco muchísimo. Te mando besos, Norita. Estamos en contacto con la nos veamos pronto. Bye. Hasta siempre. Hasta siempre.